¡Suscríbete al canal! ¿Puedes enviar dos saludos puntuales? Primero, bueno, a nuestro querido amigo Nacho Cardoso, que es fiel oyente y televidente nuestro. Televidente, qué grande, Nachini. Qué grande, pero menos mal que es oyente. Él se sigue, escucha, el señor comedia musical. Y además, a nuestra querida Rosario Rodríguez, que está enferma. ¿Cómo Rosario Rodríguez? Ah, pará, pará, que este, para ahora ya lo vamos a Rose. Pero este gesto del compañero Pablito a Martín Pacheco, ¿estamos ahí con la imagen? A ver, a ver, a ver. Ay, no, no tenemos la imagen, no, no podemos, se ve que hay mucho lío por ahí. Pablito, damos fe, damos fe. Me llegó el... Que Pablo le sirvió un tecito a Martín Pacheco, lo tenemos ahí como relegado, chao Martita. No es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez que te sirve, no, no es la primera vez, a ver la manito de Pablito. Que se vea el té, el té es el té. Dale, ma, ma, ahí está el tecito canaria, como ven. Esa es mi manera de tomar el té. Esa es tu manera de tomar el té. Porque el sabor es inconfundible, porque es una delicia, porque hacemos chin chin rose, que nos estás mirando de tu casa. Curate, no vengas hasta que estés bien de biela. Esta no gaira. Esa es una marca, ¿qué? Esta no gaira. Que se arreglen, no gaira. Esta capito, que es un capito. Claro. Té canaria, es sabor inconfundible, aroma único, sobrecitos a tres pesos y si no la caja y tirás unos cuantos, unos cuantos, no sé si meses, pero unos cuantos días seguro. Seguro. Té canaria es una delicia que tarde a tarde compartimos desde acá con todos ustedes. Hacé lo mismo, hacete un tecito canaria y compartí la tarde. Té canaria es... Nuestra manera de tomar el té. Exacto. Y ahora que Tincho está tomando, ya estoy más tranquila. Bueno, un besito a Rosario y un besito a Nacho. Y con estos besitos, besitos, chau, chau, nos vamos directamente al móvil con nuestra Belia Anahíla. No, que viaja, ¿eh? Viaja, viaja y viaja. Yo quiero saber la noticia, me quedo con esa y después... No, yo ya no voy a decir más nada porque está... Quise hacer un enigmático y el pela me... Yo como siempre... No, pero yo, a ver, perdón, Tincho, honestamente, yo me metí y me atrevido y me parece que la embarré. Entonces, yo pregunto ahora, Tincho, es el momento. Si la barro permanentemente y soy así... ¿Con quién estás hablando, perdón? Una pregunta, Tincho, ¿cuál será la noticia? ¿Cuál será la noticia? ¿Cuál será la noticia? Hay una noticia. Bueno, y después la tiramos y después la tiramos y me hicieron la gran real. Y yo se pregunto, ¿cuál será la noticia? ¿Cuál es la noticia? Porque yo te juro que siempre en los programas que he estado me entero último de todo. ¿Qué tal? Pues sabe bien. Me entero, estoy pintado. Entonces, yo no tengo idea de verdad. No, Tincho, tranquilo que yo tampoco sé. No, sos vos el que no sé. Es toda una incógnita, chicos. Es toda una incógnita. Te escuchamos. ¿Sabés qué? Ani, ¿te puedo decir algo? Algo. Hacete la interesante hasta la etapa de sábado. Yo no digas nada. Ah, no. Ah, bueno. No digas nada. Perfecto, perfecto. Ahora aquí está oficia. Yo, disculpe, pero mi mentor acá es Catalina Ferran, así que yo le voy a hacer caso. Tengo una noticia. Y no digas nada hasta... Pero se la voy a dar al mejor medio. Titular de revista. Esto no da para acá. Vos tranquila. Ya va a llegar. ¿Podemos levantar el móvil? Esta chiquilina está medio agrandadita, te voy a decir, ¿eh? No te hagas la... Con el tincho y conmigo acá, ¿eh? Vos batiste por todos lados, pero yo siempre... ¿Cómo se tiene que ver con este dedo? O con este, no sé, uno de los dos. No, es que tengo un anillo más. Nada más voy a decir. Ah, tención. ¿Se comprometió Anahí Lange? Anahí Lange va a tener familia por primera vez. Se comprometió. ¿Tiene fecha o solamente te comprometiste? Ah, pensé que iba a ser mamá. ¿Cómo, cómo, gatita, que no te escuché? ¿Tusiste fecha o solo te comprometiste? Hay fecha. Ah, la peri, no. Hay fecha, de aquí a nueve meses va a tener... Muero por ver a mis compañeros con la corbata en la frente. Tincho, tincho, tenemos que salir a recorrer para buscar corbata, tincho. Uy, ¿hay que ir de corbata? ¿En serio? Ani, de cualquier manera, todo con cuentagotas. Hoy lo cuentes nada más. Mañana... No, por favor. Mañana seguimos adelantando noticias. Ahí está. Dejame decirle a la familia de Anahí, por favor, que no sabía nada. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta con cuentagotas va a ser. Todo con cuentagotas. Porque aparte se está... Porque ahora nos debemos meter de lleno en la Movic. Por eso te digo, ya está, a otra cosa mariposa. Eso, eso mismo, otra cosa mariposa. Nada más, eso es lo que dijimos hoy de mi vida personal. Mañana diremos más. Y ahora voy a pedirle a Agnés que se acerque, que está muy nerviosa. Cada vez está más lejos. En vez de estar cada vez más cerca, está cada vez más lejos. Tranquila, tranquila que estás conmigo. Repira profundo. Bueno, primero, Agnés se escribe, Agnés se pronuncia. Sí, se escribe Agnés, dice Agnés. Perfecto, así que lo dije bien. Bueno, ¿vas a presentar tu marca en esta Movic? Vamos a presentar la marca y una nueva colección de la marca. Y un nuevo rubro de la marca, que en realidad es el rubro textil. Porque veníamos en realidad enfocándonos más en la joyería y los accesorios. Y bueno, este año y esta temporada incorporamos las prendas. Así que año de novedades, completamente. Contame, porque acá las diseñadoras yo sé que siempre tienen conceptos detrás de sus colecciones. ¿Cuál es el concepto que manejaste vos esta vez? Bueno, la colección de esta temporada se llama Qualia, que significa, es como el efecto que causa ciertas cosas que uno ve en las personas. Es como que la reacción que tienen las personas frente a las cosas. Entonces, está, lo que queríamos era justamente que nuestra ropa, nuestra ropa causara esa reacción, ese qualia en la gente. Como que lo mirás y no sea como algo al pasar, sino que dijeras tipo, wow, o lo que sea, pero que te genere algo. Tenés una marca que aparte tiene algunas cosas muy especiales, como que lo diseñás tú, pero no lo confeccionás 100% vos. Contame un poco en qué va eso, cómo te surgió la inquietud y cómo la resolviste. Sí, bueno, en realidad trabajamos con artesanos de todo el país. En realidad es un poco también el tema del fashion revolution que está tan latente hoy en día, que es eso de las condiciones en las que trabaja la gente en nuestras marcas. Y bueno, un poco mi marca trata de mostrar eso y mostrar el detrás de la marca y quién produce las cosas, quién las hace y quién está a cargo de todo eso, que en realidad nunca se ve, pero es algo que está siempre. ¿Qué materias primas son las que trabajas? Porque yo sé que es el cuero, pero hay otras más también. Bueno, trabajamos mucho con cueros, tenemos algunas sedas, tenemos linos, siempre prendas como más bien, telas más bien naturales, que compartan toda la esencia de la marca, que es como bien natural, sustentable y de mano de obra calificada y 100% transparente. Muy bien, y para efectivo, hoy tenés el desfile. Hoy es el desfile. ¿Qué vas a presentar en este desfile? ¿Cómo armaste ese desfile? Sí, lo que vamos a presentar son algunas prendas más bien de vestir y de fiesta, que lo que tiene es que, es como que yo trasladé las piezas de joyería a la ropa, entonces no es como ropa normal, sino que es como piezas de joyería o obras de arte hechas ropa. Bueno, por mostrarte algo así, bueno, este es un charico de los que son parte de esta colección, que tiene cuero, lino en la espalda también. Y bueno, incluye también nácar, que son piezas que usamos siempre para la joyería, que ahora las incluimos en la ropa. Que también son trabajadas por los propios artesanos. Sí, por ejemplo, acá podemos ver un vestido que está hecho también de tela y tiene los apliques y los cueros y los tientos como incluidos en la prenda. Debe quedar divino esto, ¿no? Espectacular. Exacto. Es bien largo y bien como, no sé, eso que te genera cuando lo ves que sí, wow, o sea, se viene algo que está buenísimo. La parte de atrás también tiene los detalles en todos lados, son colores llamativos, tenemos una paleta que va desde los negros, rosa viejo y termina con los amarillos bien fuertes. Después tenemos también algunos estampados que tienen como los tres colores fijos de la paleta. Usamos cuero también en los detalles. ¿Qué otro? También los metales, que es algo que usamos mucho en la joyería y también lo trasladamos a las prendas, como este vestido que tiene todo botones de alpaca. Y también los tiradores de cuero. Y bueno, de todo un poco, también vamos a incluir la parte de accesorios, ¿no? Esto, por ejemplo, es un cinturón, también todo hecho con piezas de nácar, que terminan de completar las prendas. Y bueno, eso es un poco... Y es bien distinto también, ¿no? Sos bastante original en lo que haces, en lo que planteás, está bueno. Bueno, eso es un poco la idea, de hacer algo distinto y que genera una sensación en la gente, que no sea como algo más, sino que como que quede. Bueno, y a todo esto también abriste tu local. Sí, abrimos nuestro primer local junto a Sierra Mora y Actitud Sur, que son dos marcas también familiares de mi hermana y de mi madre. Así que estamos muy contentas y todas tenemos como la misma onda, así media como natural y qué sé yo. Y nada, estamos copadas. Bueno, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y yo ahora me voy a trasladar como para este lado, porque hay más. Porque acá atrás, lo que pasa acá atrás es increíble. Ahora estoy con Sofi y con Ro. ¿Cómo están? Muchas gracias. Para hacerse un pequeño lugar en este momento de locura, ¿verdad? ¿Cómo se organiza una Mowi? Una Mowi que en realidad lleva mucho tiempo, pero por suerte tenemos muchos clientes que están hace mucho tiempo, entonces como que es más fácil llegar a ellos. Es solo un sí y ya a veces es un no porque está, pero por suerte tenemos como unos clientes muy fieles que siempre participan, entonces eso lo hace más sencillo. Después tienes que salir a buscar nuevos, que está, eso te lleva un poco más de tiempo, pero por suerte son la minoría. Muy bien, atención marcas, ¿no? Acá hay alguien que les está diciendo hola. Ahora, ¿cómo va a ser la Mowi este año? Porque últimamente está cambiando. Antes era una semana, por lo que yo me acuerdo o algo así, ahora hay como pistitas y después hay una semana. ¿Cómo ves la organización de la Mowi ahora? Hoy en día, en realidad, que el Ro les cuente un poco más, pero adelantamos un poco los desfiles, porque cuando coincidían con los tres días de la feria, o sea, del momento de exposición de Mowi, a los diseñadores se les hacía muy difícil desfilar, porque estaban al mismo tiempo pensando en que tenían que hacer una pasarela que se luzca, muchos looks además, y tenían que estar a la venta, o sea, vendiendo al mismo tiempo. Y eso, la pata comercial es muy importante en Mowi, porque están lanzando temporada, es como un termómetro de lo que están mostrando para el lanzamiento, de lo que van a vender, lo que van a volver a hacer. Entonces, esa cabeza como que a veces los limitaba a no participar de la pasarela. Entonces, ahora hicimos como ese cambio de tener las pasarelas antes. Muy bien, y ahora hablamos de las pasarelas, con la number one de las pasarelas. ¿Cómo se vive esta ya? Ya estás a ceneares igual, ¿no? Desde el primer día, desde el primer día que empezó, ya son 19 temporadas, ¿cuánto? 17. 17 temporadas, desde aquella vez por primera vez que fue en la rural del Prado, y que fue una experiencia maravillosa, donde eran 8 stands y hoy son más de 80, pero yo no me encargo de eso, yo me encargo de la pasarela, de la visual, del desarrollo, de todos los contenidos que ven, y yo creo que Mowick es la gran vidriera de la moda uruguaya, la gran vidriera de las tendencias, todo lo que, por ejemplo, los emprendimientos de moda que desean empezar y desarrollar su producto, tienen un lugar como un punto de distribución que es impecable, increíble, hasta dinámico y divertido. Y también lo que creo que Mowick ha generado en sí, porque todo es dentro de un marco legal, ellos hasta aprenden ensayo-error, bueno, pongo este producto y acá es como donde el cliente genera ese termómetro que dice, esto sí, esto no, creo que hasta ellos aprenden a vender un producto. Entonces, creo que Mowick es un espacio que ha cambiado toda la dinámica de la moda uruguaya, ha hecho un quiebre y ha dado una gran oportunidad, se podría decir oportunidad. Perfecto, bueno, y aparte que el diseño uruguayo está cada vez más lindo, más grande, más presente y es otro orgullo nacional, así que los invitamos a todos a venirse a la Mowick, acá en el LATO en los Robles, y volvemos a piso porque todavía queda más acá, te quiero ver. Muy bien, a Roy, a Sofi, obviamente un beso enorme, Ani, gran trabajo por ahí, obviamente que Sofi, junto a su madre, con Karina, grandes emprendedoras uruguayas, y cuando dijo Rosario 17 años, casi me caigo de espalda. Me gusta porque estábamos comentando que vos te acordabas del Prado, precisamente. No, pero impresionante, por Dios, increíble, tan increíble. No, creo que más increíble es esto, Pela. ¿Cómo enganchamos? Ahí en septiembre, la primavera, están el clon, pero por supuesto, no se enteraron todavía, están durmiendo los laureles, como decía mi abuela, el clon. Tenés que ir a buscar todito lo que necesitas para renovar tu hogar, tu casa y tu jardín. Adornos, macetas, mangueras, escaleras, herramientas y muebles para tu casa y el jardín a precios totalmente increíbles. Todo, absolutamente todo. También están 12 cuotas sin recargo con la tarjeta de crédito del clon. No me digas que no tenés la tarjeta, pero es obvio que la tenés que ir a sacar. La tenés que solicitar y es mucho más fácil ahora porque está en las cajas de las 21 sucursales que están en todito nuestro país. En la tienda online también la podés conseguir en www.elclon.com.uy o podés llamar a las líneas que es 0800 23 38, 0800 23 38 y está sujeto a aprobación crediticia, porque el clon es todo una oferta. ¿Sabés lo que es? El clon todo es una oferta y realmente encontrás todo. ¿Viste los precios que hay, lo lindo? Tremendo, tremendo. ¿Sabés qué? Vamos a pausa y nos tiramos hasta el clon. Mirá, arrancamos. Arrancamos, arrancamos, arrancamos. Ya venimos señores, acá te quiero ver. Claro, me dejen a mí acá clavado, pará. Bueno, ya venimos, acá te quiero ver, vienen conmigo.